Tenemos este libro, ¿ya? El título es El mundo del adolescente. Entonces nosotros empezamos a ver primero la portada, ¿ya? Y vemos que aquí atrás tiene una leyenda. Leemos lo que dice eso. El doctor Armando Arroa, psiquiatra y docente, habla del... Este nuevo... pero... habla del autor y después bajito dice Este nuevo libro, El mundo del adolescente, es en toda su obra una coronación en el tema. El autor estudiaba joven in situ, año tras año, promoción tras promoción, desde los años 70 a los años 80. El panorama ha cambiado dentro y fuera de la adolescencia y esta es una denocación en el formidable interés teórico práctico de este libro dedicado a los científicos, a los padres de familia y a los educadores de Chile. Entonces primero leo, esto nos da más o menos una visión de lo que trata de esto. Vemos el... el índice. ¿Cuáles son los capítulos? La tabla de contenidos. La tabla de contenidos. Es que es índice de tabla de contenidos. Ah, es que está... no, es tabla de contenidos. Sí, dice índice de tabla de contenidos. Capítulo. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia normal, la juventud y nuestro tiempo, el adolescente y la educación, lo imaginario y la educación en el niño y en el adolescente, el adolescente y los problemas últimos, psicología y psicopatología del adolescente, algunas diferencias entre perturbaciones normales y patológicas en la adolescencia, adolescencia y droga, las drogas y los salados, la problemática del matrimonio actual, la nueva familia y la sociedad contemporánea, apagón cultural entre los adolescentes, esa es la tabla de contenidos. Y hay una introducción. Que es un poquito más claro. Bastante más claro que no se lo puede leer. Pero habla de que hace una visión de los cambios documentados por los adolescentes, que son investigaciones, agregan algunas características notarias de nuestro adolescente. Por lo que yo he leído. ¿Tienen una idea de lo que trata este libro? Adolescente. Psicología y la adolescente. La adolescencia y la educación también está relacionada con el adolescente. Investigación y la psicología. Pero luego gira en torno al adolescente. Entonces nuestra palabra, nuestra frase, nuestra palabra clave es adolescente. Adolescente o adolescente? Adolescente. Adolescente. Ya. Perfecto. ¿No es más? Entonces nosotros buscamos en el lema, o en el lema, o en el lema. Si existe adolescente. Y como materia, como casamento de materia, que sí existe adolescente. 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 Y nosotros, nuestra materia es adolescente. Es el encabezamiento de materia. La lectura técnica y todos los pasos de la lectura técnica, las frases que nosotros te dijimos. Claro. Las frases, nosotros esas frases, esa palabra, la buscamos como nos permite, como nos permite el encabezamiento de materia. Si dice adolescencia, perfecto, lo usamos. Si dijera juventud, juventud, si dice adolescencia, te dice déjase juventud, nosotros usamos juventud. Bien. Claro. Eso. Ya esto, después, en nuestro próximo módulo, nosotros vamos a ver cómo hacemos retiro de prioridad más de adolescencia, de acuerdo a los casos. Eso. Y después, a adolescencia vamos a ver qué número le ponemos en clasificación de hoy. Eso también vino el número. Eso. Profesora, ya si adolescencia está aceptada, y dije déjase juventud. No, no, no. Si adolescencia está aceptada, aceptada, usamos adolescencia. Pero podría decir, por ejemplo, adolescencia, déjase juventud. Juventud sería el aceptado y ponemos juventud. ¿Ya? Era como porque junto a las frases que nosotros... No, es la misma. Pero si no fuera aceptada como encabezamiento, nosotros ponemos lo que nos dice en la lista de encabezamiento y queda aceptado. Eso. O sea, siempre que diga, ve, hace un negocio, desde el que, es lo otro. Es lo otro, claro. Ahora, en la lista de encabezamiento, el que es encabezamiento, está en negrita. Y los que no, no están en negrita. Entonces, todas las palabras que están en negrita son encabezamientos aceptados. ¿Y si, por ejemplo, ese tema de la adolescencia lo estuvieran tratando solamente, enfocado a América Latina? ¿De acuerdo? ¿Yo puedo poner guión, América Latina? Sí, sí, el... El Estado le dice que no puede subir. Ahí es donde dice, entre paréntesis, supongamos que dijera adolescencia, que no sé si dice, la Nancy lo puede. su-geo, ahí, geo, ahí. Eso indica que ese encabezamiento se puede subvivir geográficamente, o sea, Chile puede ser un encabezamiento, pero también puede ser una subvisión. En ese caso, si se está regalando solo localmente, en Chile, si dice ahí su-geo, solo si dice, podríamos ponerle ahí América Latina. Pero si no, si no dice, quiere decir que solo lo podemos dejar hasta ahí. Depende de lo que la lista nos permite. Correcto. ¿Han visto que hay encabezamientos de materias que entre paréntesis y que nos quedan? ¿Veas y además? ¿La adolescencia en ambiente dirigida veas y además? Los veas y además son encabezamientos relacionados a la adolescencia que también son encabezamientos relacionados. Puede ser que tú estés buscando, tú necesitas adolescencia, pero hay algo un poco más ese incoenjunto tratar de ser. Y por eso lo puedes usar. Los veas y además te dan los encabezamientos relacionados. ¿Pero se puede llegar como de la mano el veas y además relacionado con? ¿O son totalmente distinto? No, pero es lo mismo. Es lo mismo. Ah, ya. Sí. El veas y además es lo relacionado con. Ahora, hay dos tipos de referencias como les dije recién. Uno que es el veas y además que relaciona dos términos aceptados que uno puede ser jerárquicamente uno más específico que otro y los veas que son los que te refieren de un término que no se usa a uno que se usa. Ah, ya. Ah, entonces el veas te dice no use un celote. Por ejemplo, lo que decían es juventud de hace adolescencia. A lo mejor sigue la y lo más puede hacer aceptado pero lo que decíamos recién jardín de niños déase jardines infantiles. No use jardín de niños use jardines infantiles. El veas que te lleva de uno que no se usa a uno que se usa. Y como le decía Nancy recién en ese caso los que no se usan están menos destacados que los que se usan. Uno al tener en el dictado el otro. Puedo hacer una sugerencia como todos tenemos mucha duda con respecto a la lectura técnica y no va a bastar solamente por lo que usted nos viene a dar es posible que durante esta semana o la semana que viene ustedes nos envíen una cantidad de libros para que nosotros podamos hacer la lectura técnica basada en el lente que ustedes nos pusieron ahí. Esa fue la idea. no sé unos 5, 6, 7 libros insisto solamente la práctica es la única manera de podernos guiar. A ver nosotros les pusimos pares esos mismos libros esos mismos libros que están en la plataforma ustedes ya le hicieron la lectura técnica. Sí, de dos. Háganlo a dos y nos mandan y lo revisamos. Claro, yo creo que es la única manera personalmente a mí no me basta así con los... O sea, nosotros les exigimos que nos mandaran la tarea de uno y uno. Uno, correcto. Pero eso no significa que ustedes no puedan practicar en el resto. O sea, mientras más practiquen mejor. Y si ustedes nos mandan esa idea de información igual nosotros se la vamos a realizar. Así que la idea de los juegos es esa. Correcto. Hay una cosa que es la tarea que eso va a tener una evaluación fía. Si aparte de esa evaluación ustedes quieren tener más retroalimentación y mandarnos más ejercicio como alguna parece que uno de ustedes lo hizo a mí no me ha dado. Se le hace lo que ustedes nos manden y nos ayudan a organizar porque esa es la idea de los foros. Aclarar dudas en la misma que tenemos acá ojalá como no vamos a tener otra clase de necesidad y la mandaran en los foros. Perfecto. Nosotros igual se lo pueden decir. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de la referencia de la que estábamos hablando. Ustedes salen en el tren. Sabe, adolescente nos salen en el nidra. Y esta vez la los vimos en la materia en el material de apoyo significa véase, y te dice véase, si hay que ser adolescente o mujeres adolescente entonces adolescente solo como materia no se usa no está autorizado le dice que tu padre ya ha lo que están a autorizar son muchachos adolescentes, mujeres adolescentes no se refleten en usar uno de estos dos o en el caso por ejemplo se habla de los adolescentes hombres y mujeres usan dos encabezas usan los dos usan muchachos adolescentes y mujeres adolescente porque un libro puede tener uno, dos, tres o más encabezas ¿cuál es el discurso de los libros que no tiene conceso a eso? se colocaba el título después se colocaba el espacio, el flash pero no se colocaba el autor no había, en ninguna había autores porque, o sea ¿es una opción nuestra? es una opción es una opción es una opción de la catalogación de lo que decía de la catalogación a lo mejor es una catalogación sumamente simple o sea hay una regla que te dice que si la entrada de autor o sea que la mención de responsabilidad es exacta a la entrada de autor no es necesaria ponerla hay una opción que te da la regla en un nivel más bajo pero en un nivel más elevado en un nivel 2 o en un nivel 3 de catalogación te exige la mención de responsabilidad pero a lo mejor tuviste un catalogo ahora yo te digo que las normas no siempre se cumplen porque alguien me preguntó no sé si sería fuiste tú y viste la respuesta si yo le he preguntado le he hecho una pregunta razonable por ejemplo cuando yo le escupo de catalogación y alguien en el foro salió que había que tener cuidado de qué fuente se tomaba de qué se dio claro, perfecto me dice ¿cómo puedo entender? o sea ¿por qué? si se usan las mismas reglas hay buenas catalogaciones o hay mal catalogaciones? ¿se fija? uno de partida es el criterio con que puedo aflitar la regla el conocimiento que tiene de la regla y además yo lo que decía en un registro completo no solo está la descripción bibliográfica sino que además está la clasificación y los encarazamientos de materia para lo cual hay que tener muchos criterios y es subjetivo incluso a mí me ha pasado catalogando que de repente hago un libro de una forma y llego al día siguiente y no me gusta no, qué malo lo que es si no me gusta lo voy a corregir es subjetivo lamentable entonces claro hay instituciones que te asfaltan por ejemplo a mí la biblioteca nacional me da confianza conozco el departamento de catalogación conozco que trabajan con gente preparada la católica me da confianza claro a lo mejor cualquier católica me da confianza pero por eso porque ese es el criterio con que tú lo apliques es el conocimiento que tienes de las reglas y yo te decía por ejemplo en la catalogación en la publicación que hay en los libros es espantosa es espantosa es mala no decirle de nada depende hay un razón muy acercada y otra es muy mala también depende de la institución porque por ejemplo una catalogación la catalogación de la biblioteca del congreso de la biblioteca del congreso de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de los ciclos que vienen ahí ah claro que no es autorizado no son instituciones autorizadas del congreso pero de repente vienen que los mismos territoriales es decir que trae una catalogación en publicación Bueno, y tú estás viendo unos números de clasificación que hice el programa. A veces de la misma ilusión. Claro. De hecho, sucede. No, por eso es lo que no he pensado. Sí, cualquiera se dice que en algún libro se puede dialogar distinto. Oye, tú te lo encuentras. Y así lo ves, cuando no existían las posibilidades de meterse a otras bases de datos, que hoy en día te ayuda a orientarte, etc. Oye, tú te podías encontrar un libro de noche y lo dejaste en el libro. Y hay buenos, y hay malos. Pero además también hay otro punto de vista que tiene que ver con la biblioteca, porque es lo que decía la Reina, porque no es una biblioteca especializada. Va a ser mucho más especializada ese número de pedidos y esas materias. Y para otras, que es una biblioteca pública, es un poco más general. Claro. Entonces, por eso, obviamente van a estar en diferentes lugares de clasificación y de más lejos. También es una biblioteca especializada. Claro. Depende de la biblioteca. Sí. Depende de las políticas. Sí, de las políticas. Sí, de las políticas. Yo hoy quería aportar, siendo que las mismas reglas de catalogación son una. Los procesos de catalogación son distintos. Como decía usted, no hay distintos criterios. Claro. Pero todos tienen la misma regla. Sí. Claro. ¿Cómo las aplican? Claro. ¿Cómo las aplican? Te fijas. No todos tienen el mismo criterio, explicarla, técnicas para interpretar y para conocerla. Claro. Porque las reglas hay que conocerlas. O sea, mucha gente llega y prescinde de las reglas. Y si tienen que frente a una duda, vayan a una regla. Y con su poco, ¿cómo se hace en este caso? Las reglas son nuevas, pero los criterios son nuevas. Sí. A ver. Sí. 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 Entonces, si hay un ya no es un... Claro, claro. Supongamos que nosotros compramos de un libro una segunda edición. ¿Usted, de acuerdo a lo que nos enseñó, cuando hay un cambio de edición hay un cambio de ICBM? Claro. ¿Se coloca el último ICBM? O sea, el de la segunda edición. Ah, el que corresponde al libro que tiene acá. No, no lo puedes poner. Porque es correcto. Tomé ayer... Siempre estás trabajando con el libro que tiene en la casa. Ya, porque ayer, por ejemplo, yo tomé un libro, obviamente uno de los nuevos que llegó, y usted pidió ejemplos de ICBM de 10, 15 y 8 de 13. Y en el de 13 había dos ICBM. Así es, pueden haber dos ICBM. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser en una serie, por ejemplo, Viento Poder, por ejemplo, tiene un ICBM y otra colección, Sello Verde o no sé qué, tiene otra, y hay que ver. Tú tienes que ver cuál es el ICBM, bueno, si es de la colección Viento Poder, le tienes que poner ese ICBM. Pero lo que sí me gustaría recalcar, en vivo y en directo, porque nos apunte a mi personal, es importante el error que cometen las editoriales de llamar ediciones, cuando efectivamente no son ediciones. Y eso en la literatura y satílico inicia mucho. La vigésima séptima edición, y ustedes están viendo, es el mismo ICBM. Entonces, no, es una edición, eso es una copia. Es una re-inscripción. Es una re-inscripción, pero ustedes lo ingresan como copia en el casclobo. No lo pueden ingresar de nuevo, es el mismo libro, tiene el mismo número de páginas, tiene la misma editorial, tiene el mismo ICBM. No es un error de edición. Eso es súper importante, porque hay un error de manejo del lenguaje, de falta de uniformidad. ¿Y cuando cambia el contenido, aun cuando sea poco, ahí ya no hay más? ¿Y cambia el ICBM? Ahí te cambia inmediatamente el ICBM. Cuando te cambia el ICBM, es que estás entrenando la edición. Eso es lo único que me gusta, ¿verdad? Perdona, no escucho mucho. Eso no hay al día, o sea, aunque... Ah, él cambia, y el ICBM. Y el ICBM hizo la ley. Claro. Y diga, por ejemplo, el mismo libro que dice, el tercer edición, y después me llega ese libro, pero que dice, ¿quién te le hició? Y no da cuenta que tiene el mismo edición. Exacto, claro, no es. No es. Eso es súper importante, ¿eh? Súper importante. O sea, ya está grabando. Claro, ya está hecho. Y entonces es como una copia nomás. Claro. Y eso es uno de los errores que se caen muchas familias de casa, en un nuevo requinto, un nuevo requinto. Y tienen 20 requintos para papeluchos. Y resulta que... Pero yo lo veo como que han comprendido y que es algo que se maneja. Ustedes, cuando a lo mejor o no, cuando a lo mejor no trabajan... El registro bibliográfico completo es la mezcla de la descripción bibliográfica con el análisis de contenidos. Con el análisis de la descripción bibliográfica. O sea, es completo. Y no podemos hacer una pura descripción bibliográfica sin análisis de contenidos. Ni tampoco podemos hacer un análisis de contenidos sin que haya la descripción bibliográfica. No es casualidad que te mojones. No es casualidad que te mojones. ¿No existo lo de que los alumnos de la descripción a través del chat? Entré al chat, pero no había nadie. ¿No hay nadie en el chat en el chat? Porque les había mostrado la oportunidad a los alumnos de regiones si se querían incorporar a la reunión presencial haciendo preguntas a través del chat.